Ahora pues, soy Manuel Toro Lemono y dice, chale, compa Junior Ese viejo Soy Manuel Torres o el M1, me hicieron daño en mis propiedades No me molesten, yo estoy a gusto, le estoy cantando a los militares Si ocupan algo, se lo regalo, el respeto siempre me ha gustado Porque lo que tengo en mis terrenos, a mi nadie me lo ha regalado No crean que porque les tengo miedo, yo con ustedes nada reflejo La guerra es contra mis enemigos, y a ustedes yo les pido respeto No se atraviesen en mis caminos Que me respeten, es lo que pido Porque yo soy puro pa' delante, que ando cumpliendo lo prometido A mi me asesinaron amigo, y eso es lo que no me han entendido Jure matar a los asesinos, y no pienso quedar mal conmigo No se me ofendan los militares, buscando lacras y en eso yo ando Pero si un día nos vemos de frente, a ver cual queda de los comandos Adiós 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 Adiós